Oye, vamos a hacer una bombita, vamos a hacer una bomba A ver cómo va la bomba, a ver, pero todo el mundo tiene Vamos a hacer bomba, pero todo el mundo tiene que cooperar Los que están aquí, los que están aquí tienen que hacer una bomba Si no se dan para atrás Dale, dale La bomba, ay que rica es Te sube el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu trieña Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Esta noche aquí en Skyplex, estamos todos gozando Y a ese gallo salsero, lo estamos todos esperando La bomba, ay que rica es Te sube el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu trieña Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Pa' que un paio de un hito durán Buenas noches, damas y caballeros Mi nombre es Junito Durán Y estoy aquí alternando con cultura de origen La bomba, ay que rica es La bomba, el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu trieña Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña Ayer yo vi un carrito, toca que toca bocina Parece que era J que venía sin gasolina La bomba, ay que rica es Me sube el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu trieña Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba La bomba, ay que rica es La bomba, ay que rica es Me sube el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu trieña Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba La bomba, ay que rica es La bomba, ay que rica es Me sube el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu trieña Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña Allá arriba en aquel cerro Acá abajo en este llano Le dice malo a un becerro creyendo que era tu hermano La bomba, ay que rica es Me sube el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu trieña Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña ¿Dónde están los bomberos? No, 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 no Y tuve el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu triega Saca de bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Aquí estamos parrandeando y esto a mí no me da sueño Y es que aquí estamos los anormales, que somos los junqueños La bomba, hay que ser cae Y tuve el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu triega Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Bomba, bomba, pide el trovador Y yo le doy un bombazo Que a una chica como yo no se mete en estos casos La bomba, hay que ser cae Y tuve el ritmo por los pies, por los pies Próximo lugar, saca tu triega Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Los cuernos que me pegaste, te los comí con vinagre Los próximos que me peguen, te los comerá tu madre La bomba, hay que ser cae Y tuve el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu triega Y hay que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Cuando mi madre parió, me crió con bacalao Pero no me crió pa' cualquier cari pedagra Y tuve el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu triega Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Cuando mi madre parió, me crió con bacalao Pero no me crió pa' cualquier cari pedagra La bomba, hay que rica es Y tuve el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu triega Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Del coco, me gusta el agua Del agua, la hipotea Y de la mujer latina, se quita por ahí La bomba, hay que rica es Me tuve el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu triega Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Llegaron las navidades Y el razón para gozar Y con cultura boricua las vamos a celebrar La bomba, hay que rica es Me tuve el ritmo por los pies Por los pies, mulato, saca tu triega Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Cuando vayas por la calle no camines con dulzura Que te trate de venir el trote o te va a decir La bomba, hay que rica es Me tuve el ritmo por los pies, por los pies Mulato, saca tu triega Pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña Bien, una más, una más Una más, una más Una más, una más Aquí, aquí Si tu quieres que te fuera A decir de tal manera Que tu no mires a nadie Yo mire a quien yo quiero La bomba, ay que rica es Me tuve el ritmo por los pies, por los pies Que viva la cultura boricua ¡Culturaboricua.com! 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 ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar!